Hola queridos amigos, hoy les vamos a mostrar el cabezal de Flash Exteriores Bísico TTL5 Este cabezal es extraordinario, posee 400W de potencia, luz de modulado LED, HSS con alta velocidad TTL con montura para Canon, Nikon o Sony dependiendo del trigger que tengamos Hasta 500 disparos a máxima potencia, es realmente una locura Montura Bowens, así que lo quiero abrir, quiero que lo revisemos y quiero que lo probemos Vamos a comenzar a abrir la cajita para ver que viene en su interior Acá tenemos la unidad Muchachos, esta es la unidad de cabezal y dependiendo del modelo que elijan Si es para Canon, Nikon o Sony, en este sector viene el trigger El trigger puede ser para Canon, para Nikon o para Sony como les había comentado Y es en este momento que vamos a ocupar un trigger Canon Porque la cámara que vamos a usar es una Canon 6D Mark II Este trigger permite poder apagar o encender la luz de modelado Nos permite activar o desactivar el modo HSS, cambiar las potencias y controlar modo estroboscópico Nos permite prácticamente hacer de todo a distancia, tiene una distancia máxima de 100 metros Para poder disparar el flash, así que es un tremendo, tremendo producto Acá tenemos la unidad, wow, se siente bastante sólida Viene, es como de metal, cubierta con un plástico para que lo haga más agradable al tacto Acá tenemos la batería que la instalamos acá Con este botoncito para atrás giramos y tenemos la tapa y ahí tenemos la unidad de cabeza Le vamos a poner la olla Vamos a poner la ollita Y viene con un difusor también, importante detalle, un difusor Ok, y este difusor que es para la misma olla Para que no tengamos una luz tan tan dura Tenemos acá el flash físico y el trigger De acá abajo podemos conectar el cable de sincro Y un conector USB para actualizar el firmware cada vez que la marca nos saque una actualización Encendemos la cabeza desde atrás y acá tenemos el trigger que te conecta de forma automática Por ejemplo, vamos a decir La potencia la quiero ahora en un octavo Y como ven va cambiando a este lado Ahora la quiero en un treinta y dosado Y va cambiando casi de forma instantánea Y no es necesario modificar acá Y después puedo decirle, ok, voy a encender la luz de modelado Y se enciende a la potencia uno Potencia dos, tres, cuatro, cinco, seis Y esa es la potencia máxima de la luz de modelado Evidentemente que la luz de modelado nos ocupa batería Entonces tenemos que ser súper planificados al momento de hacer nuestra sesión Porque no vaya a ser que por el tiempo que dura La luz de modelado nos consuma y no nos permita disparar los 500 disparos que tenemos a máxima potencia Ahora, 500 disparos a máxima potencia es un montón de fotos Y en el caso de que necesitemos disparar más que eso Podemos añadirle una segunda batería que se vende por separado La cabeza nos permite a través de su pieza de anclaje Poder hacer tilt Es decir, estamos acá y queremos ir hacia arriba o hacia abajo sin ningún problema Esto suena un poquito fuerte Pero la verdad es que esa cabezal, esta pieza es bastante sólida Y también podemos poner entre medio, acá tiene un slot para poner un paraguas Y lo soporta perfectamente con la olla La olla evidentemente tiene una ranura Por lo tanto tendríamos que ponerla en la dirección correcta Otra cosa que me gusta mucho de esta cabeza es su sistema de ventilación Tiene disipadores internos que nosotros no los podemos ver Y además tiene ventiladores Lo que permite que si nosotros estamos en una sesión quizás a plena luz del sol Con mucho calor Y el flash está disparando No se nos va a bloquear por sobrecalentamiento Ya que con su disipador y con su ventilador Permiten que pueda funcionar a máxima potencia En condiciones de alto calor Sin bloquearse la unidad Y también otra cosa importante Es que acá nosotros podemos poner un pie de flash Conectamos por este lugar el pie de flash Y no necesitamos un asistente Otro detalle que me gusta es que esta manilla Podemos sacarla Y si queremos un asistente Viene los slots para los dedos Entonces el agarre es mucho más cómodo Entonces así tenemos un asistente Que nos pueda permitir tener mucho más flexibilidad Sin necesidad de usar un pie de flash Así que nos da ambas posibilidades También aparte de esta olla Podemos ponerle un softbox de 80-70 Un octavox con o sin grilla Y la montura Bowers lo va a soportar La luz de modelado es LED Por lo tanto el consumo es bajo Podemos funcionar en tres grupos de cabezales Y acá estamos en el grupo A Grupo B y grupo C En este caso nosotros vamos a ocupar solamente una unidad de cabezal Por lo tanto vamos a ocupar el grupo A Acá estamos en TTL y en modo manual Podemos seleccionar ambas funcionalidades A partir de este control remoto Sin necesidad de tocar siquiera la unidad de flash Acá podemos activar o desactivar el modo de HSS De alta velocidad y la segunda cortinilla Así que vamos a dejarlo solamente en HSS Con primera cortinilla Acá podemos activar o desactivar la luz de modelado En su máxima potencia y en su mínima potencia Y acá tenemos un tester que te deja más o menos viejo Así que ahí tenemos el tester para que hagamos el tiempo de reciclado Voy a dispararlo en 1-1 que es la potencia máxima Para ver cuál es el tiempo de reciclado que tenemos Dos segundos y medio más o menos Dos segundos y medio, dos segundos ocho Más o menos eso, pero estamos disparando a 1-1 Cuando lo probamos en 1-4 ya la velocidad es mucho, mucho más rápida Así que nada, solo queda probar esta maravilla Y ver cómo se comporta en una sesión de fotos Come on Muchachos, vamos a probar el Bicico TTL5 en una sesión Muchas gracias Fernanda por acompañarnos Gracias Efraín, nuestro fotógrafo estrella, por acompañarnos Y vamos a probar alta velocidad Vamos a disparar sobre 1-250 de segundos Vamos a ir cerca del 1-1000 de disparo Y vamos a tratar de congelar a nuestra modelo de movimiento Así que vamos a las pruebas Estamos en un diafragma de 5-6, una velocidad de 1-800 Y un ISO 100 evidentemente Tenemos un plano cenital Nuestra modelo va a realizar un paso en salto Para poder congelar esa fotografía Vamos a ver Ahí estamos tratando de congelar el movimiento El salto y que el vestido quede totalmente congelado Algo que no podemos hacer Si es que la unidad de cabezal no tuviera la posibilidad De disparar en HSS Este cabezal tiene o 400 watts de potencia Algo que es importantísimo Para poder lograr este tipo de fotografías Y los agradecimientos por supuesto A Javi Acevedo.makeup Que nos está ayudando Con toda la preparación de nuestra modelo Para que se vea así de linda Efraín en estos momentos está dirigiendo la modelo Para que podamos congelar el pelo Y podamos utilizar el HSS Que es lo que estamos buscando Ok, tuvimos la suerte y la buena voluntad De una persona que iba pasando con un carrito Y nos pareció una excelente toma Para poder retratarla Cuéntame Franky, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un poquito más para acá Más frontal Más frontal Menos frontal Perfecto Entonces estamos teniendo y aportando a la sesión Son cosas que van pasando en el camino Y es perfecta para la foto que queremos hacer Aquí es donde necesitamos que la unidad de flash se porte bien Porque la persona está pasando No tenemos mucho tiempo Estamos en la calle Es un momento de que necesitamos velocidad Entonces el cabezal no nos puede fallar en este momento Y vamos a ver cómo se comporta Hasta ahora vamos súper súper bien ¿Qué diafragma estamos usando? Ahorita de 5 Un diafragma 5 Una velocidad de 1.800 Velocidad de 1.500 Diafragma de F5 ISO 100 Y el cabezal a 400 W de disparo Disparando a toda potencia Esos son los parámetros que estamos usando Para hacer este tipo de fotos Desde arriba del carrito De Don Jorge Que tuvo la buena voluntad de ir pasando Y facilitarnos esta unidad Para hacer la preciosa fotografía Agradecimientos también a Fernanda Muchas gracias Fernanda Y a Efraín que nos ayudó con las fotos Vamos a las conclusiones Y agradecimientos también al flash Que se portó increíble Estuvimos disparando a 1.1 Máxima potencia de 400 W de salida Alta velocidad Y se portó increíble Así que vamos a hacer las conclusiones En el estudio Y muchas gracias chiquillos Nos vemos en la próxima La verdad es que quedé demasiado encantado Con este producto Tiene un precio súper accesible Son 400 W de potencia Lo cual se puede ir sol perfectamente Tiene HSS El modo multi Que también nos aumenta Las posibilidades creativas El TTL En caso de que estemos con poco tiempo Ponemos TTL Y podemos configurar el flash De forma rápida y efectiva La calidad me encantó La velocidad de reciclado Es aceptable Y la unidad no pesa tanto Y es compacta Lo que hace perfecto Para poder hacer sesiones en exterior La batería dura 500 disparos Lo que es una buena cantidad de disparos Podemos comprar una batería adicional Así que es un producto Totalmente recomendado Para cualquier fotógrafo Que quiera hacer sesiones en exterior E iluminación en general Un detalle que me gusta muchísimo Que es cuando montamos Un trigger en la cámara Y intentamos hacer foco En condiciones lumínicas Un poco oscuras El trigger nos tira Una ayuda de autofoco Lo que ayuda muchísimo A ganar velocidad de foco Y poder disparar Es súper importante El respaldo de la marca Y el servicio técnico En el país Nosotros Como Killstore Tenemos servicio técnico autorizado Tenemos lo repuesto En el caso de que se queme Alguna ampolletita Ustedes la pueden comprar acá mismo Tiene un año de garantía En las manos Se siente bastante sólido Y en las fotos La luz pega De manera precisa Gracias a sus características Así que Ya lo saben Pueden adquirirlo Cuando gusten Con toda confianza